Pues acaba de salir un nuevo generador de vídeos con IA que lo está partiendo Que se está posicionando como el mejor de todos Mejor que Gentres de Runway, mejor que Click, mejor que Vidoo, mejor que Dream Machine El mejor generador de vídeos hasta ahora ¿Quieres saber cuál es? Pues quédate que te cuento Pero antes, si te gusta la inteligencia artificial, sígueme para más ¿Me ha seguido? Venga, continuamos Pues este nuevo modelo se llama Minimax Es un nuevo modelo chino en colaboración con Alibaba Y tiene unos resultados como estos Flipa con la calidad Y lo mejor es que lo puedes utilizar desde ya totalmente gratis Simplemente te metes en esta web Inicia sesión con tu número de teléfono Y le escriben los prompts en chino, eso sí Nos vemos